A pesar de no haber podido sumar unidades en sus dos primeros encuentros e incluso sin poder perforar la meta enemiga, en el seno de los venados FC Yucatán se atreven a vaticinar la primera victoria cuando reciban este viernes al Club Atlético San Luis, vigente campeón del Ascenso MX. El director técnico Sergio Orduña pudo contar este martes en Tamanche con todo su plantel, con excepción del lateral Brian Colula, quien sigue trabajando por separado, superando una lesión acarriada desde la pretemporada. Luego de una sesión de 180 minutos en cancha completa, los últimos momentos de la práctica se los dedicaron a un concurso con los mejores tiradores desde fuera del área. En ello destacó ampliamente Víctor Lojero. Pero quien ganó la dinámica fue el volante Alfonso Tamay, refuerzo que llegó para esta campaña y ha sido requerido en estos primeros encuentros. Sí, es un partido importante, es un partido complejo, es un partido en el cual nosotros estamos buscando las variantes necesarias para poder afrontar, pues poder generar nuestros primeros tres puntos, que serían valiosísimos para nosotros, para el grupo, es un grupo que trabaja bien, que se entrega, pero desgraciadamente los resultados no han venido acompañados y eso nos genera un poco de bronca. Esperemos que este fin de semana logremos salir adelante. Aldo Polo aseguró que recibir al campeón en este momento es ideal. Venciéndolo saldremos de este bache, comentó. Y Alfonso Tamay coincidió. No, no, yo creo que nos viene bien. Siempre es bueno levantarse con equipos así, más con el que fue campeón del torneo pasado, entonces viene bien este partido. Y qué mejor referente podemos tener para levantarnos y para mostrarnos y para demostrarnos también que podemos hacerlo, que podemos salir de este bache. Nosotros somos un grupo que está entregado al trabajo desde el día uno que nos presentamos a la pretemporada. Obviamente conocedores de lo que nos estamos jugando, conocedores de la situación en la que estamos. Sí estamos muy dolidos, no hemos generado, como bien dicen, no hemos hecho gol, no hemos generado ni siquiera un punto. Pero estamos buscando lo positivo a todo esto, a estos dos partidos. Y el grupo está trabajando fuerte, está trabajando mentalizado para sacar los tres puntos en el siguiente encuentro. Estoy seguro que mientras no bajemos los brazos y tengamos la energía positiva, sabiendo canalizarla, vamos a lograr buenas cosas. Requieren romper la costumbre de recibir gol en los primeros y últimos minutos de los encuentros. Hay que ponerle atención más a ese tipo de cosas y yo creo que el viernes vamos a hacer un buen partido y ganar. ¿Ganar? Sí, ganar, ganar, ganar. Ganar hay que sacar puntos, al menos yo creo que mis compañeros y yo estamos pensando en ganar. Los ciervos llegarán a su tercer compromiso en el torneo, el segundo en calidad de local, esperando contar con el delantero argentino Alan Murial, donde quien se espera culmine sus trámites migratorios en las próximas horas. Y así poder ser parte de las opciones con las que cuente Sergio Orduña. Con imágenes de Jonathan Manzano para Deportes Telesur Rigel Campos.